Pues buenas tardes a todos, soy Traxium y en el vídeo de hoy os voy a explicar cómo instalar el mod Million Taxis 2.0. Esto es aplicable a cualquier mod que queráis descargar de internet para cualquier juego de Paradox, que es muy sencillo. Aquí podemos ver, en primer lugar, el vídeo inicial de la serie de Milán, que es el primer vídeo con el que jugábamos al Million Taxis. Y en este caso, pues bueno, 1200 reproducciones, 91 me gustas. La gente no se anima a darle. Yo creo que no cuesta nada apoyar los vídeos, chicos, pero en fin, os animo a hacerlo porque es como demostrar que, no sé, a pillar un poco el contenido, ¿no? Ya que nos esforzamos e invertimos nuestro tiempo en hacerlo, pero bueno. Pone aquí, descarga el mod, aquí. Le damos y nos lleva a un post de Paradox. Bueno, no es de Paradox, es de el foro. Dice, te tienes que loggear. Bueno, pues nos vamos aquí, Logging. Y en mi caso, pues tengo la cuenta guardada. Bueno, iniciamos sesión. Ya veis que es un proceso bastante sencillo de momento. Y nos llevará ya definitivamente al post, ¿vale? Este es el mega post del Million Taxis. El mega mod, aquí os explica un poco su historia. Más de 4.000 provincias, más de 920 naciones, etc. Dice, está en alemán, en francés y en español también. En este caso, en español, no me deja hacer clic, pero en francés y en alemán, sí. O sea que estará en proceso. Por aquí, Million Taxis Download. Le damos para ir a descargarlo. Y sale aquí la versión 1.23. Se ha lanzado para el EU4 1.5. Le damos a descargarme yo en Taxis. Y se te descargará un archivo, ¿vale? Ese archivo lo vamos a tener en nuestra pantalla de descarga. ¿Qué hacemos a continuación? Vamos a nuestra carpeta de Mis Documentos y entramos a la carpeta de Paradox Interactive. Entramos a Europolens Ares 4 y a la carpeta de Mod, ¿vale? Copiaremos y pegaremos aquí el mod de Million Taxis. En este caso, pues, esta versión, por ejemplo, 1.99. Haremos clic derecho y lo extraeremos aquí. Una vez finalices, unos 150 megas, no debería tardar mucho, Iniciamos nuestro Europolens Ares 4. Aquí lo tenemos. Vamos a la sección de Mods. Y aquí debería ser Million Taxis 2.0 o la versión que hayáis descargado. Hacemos clic. Se pondrá aquí una flechita. Como indicando que está activado. Y ya le daremos a jugar. Y ya nos empezará a cargar el mod Million Taxis dentro de nuestro Europolens Ares 4.0. Creo que si seguís todos estos pasos no debería haber ningún tipo de pérdida posible. También podéis hacerlo desde Steam, creo, pero es menos fiable, así que yo recomiendo hacerlo de este modo. Nada más, chicos. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.